Es una pena que este modelo no llegue a Europa porque Ford ha sabido sacar lo mejor de sí misma en este todocamino pura sangre. La nueva gama de la firma americana incluye una carrocería clásica de dos puertas y otra de cuatro. Una familia que según la marca está fabricada con la resistencia de un modelo de la serie F y el espíritu de rendimiento de Mustang. Por si fuera poco, su diseño es muy atractivo, funcional y fiel al ADN original del Bronco. Al igual que el Bronco de primera generación, la misión del nuevo modelo es ofrecer la máxima capacidad 4x4. Incorpora mapeado todoterreno y tecnologías de conducción punteras para brindar mucha diversión y durabilidad, incluso en las condiciones más duras. Están disponibles hasta siete modos de conducción, incluidos Normal, Eco, Sport, Slippery y Sun, con Baja, Mood, Roots y Rock Crawl para la conducción todoterreno. Se oferta con dos sistemas 4x4, una configuración base y 4x4 avanzado. El sistema base utiliza una caja de transferencia electrónica de dos velocidades sobre la marcha, mientras que el sistema avanzado opcional presenta una caja de transferencia electromecánica de dos velocidades que agrega un modo automático que permite seleccionar entre 2H y 4H. El primer Trail Toolbox, disponible del segmento, ofrece a los conductores del Bronco un conjunto de tecnologías como el control de crucero para conducción en senderos de baja velocidad o el Trail Turnasis que aprieta los radios de giro todoterreno a través de la vectorización de par. Mencionable es también el control de aceleración frenado que hace que el modo lento sea más preciso y seguro arrastrándose sobre rocas. La mejor potencia y par motor de gasolina proyectados en su clase está disponible con el motor Eco Boss V6 de 2.7 litros que se estima generará 310 caballos de potencia.